¿Qué es la pobreza energética? La pobreza energética se define como la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas. Vivir en una vivienda que está aclimatada de forma deficiente y que no puede mantener una temperatura adecuada en su interior puede provocar serios problemas para la salud, tanto físicos como mentales, principalmente en la población más vulnerable, como son las personas de edad avanzada. ECODES, desde el año 2013, impulsa el programa Ni un hogar sin energía, con el objetivo de hacer frente a esta situación. Proyecto Ni un hogar sin energía Dentro del programa Ni un hogar sin energía, con la idea de llegar a más personas en esta situación de vulnerabilidad, surgió la creación de una red de voluntariado contra la pobreza energética impulsada por ECODES, cuyo objetivo es reducir y prevenir la pobreza energética en colectivos en situación de vulnerabilidad social en Zaragoza, ayudándoles a reducir sus facturas de suministro energético. Los voluntarios de ECODES colaboran formando a ciudadanos para favorecer la alfabetización energética y proporcionando asesoramiento personalizado para reducir las facturas de electricidad y gas. Hemos desarrollado una metodología que ha conseguido reducir las facturas energéticas de estos hogares una media de un 30%. Además, se desarrollan talleres de formación en hábitos y soluciones de ahorro energético en el hogar con los habitantes de estas viviendas. Son impartidos de forma periódica en centros cívicos, asociaciones de vecinos o centros de servicios sociales, donde también cada 15 días pueden acudir personas en riesgo de pobreza energética a consultar dudas sobre sus facturas de energía, hábitos de consumo o medidas de ahorro, así como solicitar asesoramiento en sus derechos como consumidores. En los talleres también se les enseña a interpretar las facturas energéticas y a buscar el contrato y la potencia que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez concluidos, se implementan en las viviendas algunas de las medidas de ahorro expuestas en el taller. ECODES también ejerce de apoyo a la hora de tramitar las recomendaciones sobre cambios en la facturación de suministros, actuando como representante o acompañante si fuera necesario. ¿Qué tipo de medidas se les implementará en sus hogares? Se contribuye con la implementación de algunas medidas de ahorro que favorezcan la reducción inmediata de su consumo energético o mejoren el confort térmico en la vivienda. Algunas de estas medidas son instalación de burletes en ventanas y puertas, enchufes programables, reflectores en radiadores, bombillas de bajo consumo en LED, regletas con interruptor, placas de poliestileno, aislamiento para cajas de persianas, aislamiento adhesivo para cristales, perlizadores de agua, electrodomésticos de alta eficiencia, etc. ¡Gracias!